hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error de cuando nos aparece bus black punto de l l ok este primero que nada quiero darle un saludo a todos aquellos suscriptores que siempre están pendientes de mis vídeos si desean un saludo en el próximo vídeo solo comenten en la parte de abajo y yo voy a colocar el comentario acá para que puedan observar las demás personas que vean mis vídeos bueno sin más que decirles vamos a lo que venimos bueno es fácil y sencillo una le voy a dar dos posibles soluciones ok la primera posible solución es que vayamos acá inicio en el buscador escribimos la palabra cmd la ejecutamos como administrador damos clic derecho ejecutar como administrador muy importante deben ejecutarla como administrador en el caso de este windows 7 el caso de windows 8 windows 10 ustedes solamente le van a dar clic derecho aquí al logo de inicio y luego les va a aparecer varias opciones acá en la cual van a seleccionar la crisis administrador entre paréntesis luego le va a decir que si deseamos permitir que el programa real y dice cambios en el equipo y le vamos a dar que si cuando hayamos dado que si se va a abrir una ventana en negro como la que estamos viendo en este preciso momento y vamos a colocar este comando ss barra espaciadora scan now ok y este luego de ello recuerde que se lo voy a dejar en la descripción del vídeo este comando que estoy utilizando y le vamos a dar en enter cuando vemos en enter debemos va a aparecer este un porcentaje el cual debemos dejar que llega al 100% y se complete dicho procedimiento que va a durar algunos minutos está este comando para qué sirve bueno para revisar todos aquellos archivos carpetas que se encuentren defectuosas en nuestra computadora sin dado caso no llega luego de terminar el 100% reiniciar la computadora y revisar a ver si se solucionó este error si en dado caso no llega a funcionar pues vamos a ir a vamos a nuestro navegador ok en este caso yo utilizo google y chrome y vamos a escribir google y puntocom ok esperamos que cargue este bueno luego que estemos acá en google y pues vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar a ver el nombre del archivo books black bus black punto de l l y le vamos a dar en buscar luego de ello nos va a aparecer una página como una 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 y una página en la cual se llama es punto de l l y un país puntocom en la cual vamos a descargar este archivo que nos está dando error ok vale clic entonces éste se nos abrió una página similar a esta parecida esta y este luego vamos para abajo y vamos a ver este que dice seis versiones disponibles en este caso vamos a descargar la última versión ok que la 3.3 punto 1.0 le vamos a dar en descargar cuando le demos en descargar no esperamos que cargue un instante y va a decir que la descarga va a comenzar en tres segundos cuando cuando se descargue el archivo pues lo que vamos a hacer es lo siguiente esperemos yo les voy a mostrar el procedimiento paso a paso para que ustedes no tengan ningún tipo de problema lo que sí sé es que éste se va a descargar un archivo pero comprimido con archivo rar ok entonces lo que nosotros vamos a hacer es copiar y pegarlo en nuestro escrito escritorio luego lo extraemos ok al extraerlo vamos a hacer lo siguiente le voy a decir el archivo no pesa casi nada esperemos un momento voy a buscar el archivo para que ustedes vean qué deben hacer entonces le voy a dar acá mostrar la carpeta para que me lleve el archivo lo voy a copiar lo llevo el escritorio o al documento donde ustedes quieran para llevarlo acá a ver no voy a llevarlo a una carpeta cualquiera ok en este caso va a llevarlo a cada disco local se lo pegó acá al en continuar lo vamos a extraer o sólo pueden extraer en cualquier lado de su computadora que sí y se nos va a este a descomprimir este archivo que se llama bus plan punto de él entonces que vamos a hacer vamos a copiarlo y vamos a proceder a buscar por ejemplo si supongamos que sea photoshop el que el programa que no está dando el error pues le vamos a dar clic derecho a ver vamos a escritorio mejor entonces supongamos que sea un programa que no está dando error este suponemos que es el texto al bueno o un juego le vamos a dar clic derecho y luego le vamos a dar en abrir la ubicación del archivo y vamos a darle clic derecho y lo vamos a pegar allí dentro de esa carpeta que está dentro del programa ok bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse a le me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales porque yo sé que hay muchas personas que necesitan corregir este error y ustedes pueden ayudarlo por medio de este vídeo bueno amigos espero que les haya servido cualquier cosa que no les haya servido pues no olviden comentar en la parte de abajo para tratar de buscarle una solución si ustedes los corrigieron de otra manera pues me lo hacen saber en los comentarios y poder ayudar a otras personas así que me despido ustedes hasta luego